Musen es un exitoso millonario de corazón frío al que Shinoan quiere hacerle unas preguntas ya que es periodista pero Musen la rechaza sin piedad. Shinoan va a casarse con el famoso Chen y su amiga creía que eran amigos pero Chen le dice que son novios. Musen la observa con pasión y cuando Shinoan va a entrevistarlo su amiga enfadada le echa algo en la bebida. Shinoan se emborracha y se acerca a Musen poniéndolo muy nervioso y descubrimos que los dos se conocen desde la escuela y Musen siempre ha estado enamorado de ella pero hace mucho tiempo que no se hablan. A la mañana siguiente vemos que Shinoan y Musen han hecho cosas prohibidas en la cama y Musen para mantener su reputación finge que en realidad es su hermano gemelo Lu. Shinoan no se lo cree pero Musen se acerca a ella para besarla y Shinoan le dice que se va a casar mañana con Chen. Musen se marcha pero Shinoan recibe un mensaje de Chen diciéndole que no se puede casar con ella y corriendo le pide matrimonio a Musen el cual la rechaza pero Shinoan le dice que tiene fotos suyas sin ropa aunque en realidad es mentira. Shinoan le dice que será una boda falsa solo para que su madre le deje estudiar lo que ella quiere y además le dé dinero. Musen acepta casarse con ella y la madre de Shinoan lo interroga pero como responde a todas las preguntas mal Shinoan nerviosa le toca las orejas y Musen siente un profundo amor en su corazón. Entonces aparece la madre de Musen por lo que tienen que seguir fingiendo que se aman lo que emociona mucho a sus madres pero cuando la boda comienza Musen la mira con rencor. Los invitados les piden que se besen por lo que Shinoan choca sus labios con los de Musen el cual recuerda cuando tiempo atrás Shinoan le dijo que le gustaba y le dio un beso. Musen se sentía igual pero cuando fue a darle una rosa Shinoan vi una carta de amor suya y unos chicos la hicieron pública riéndose de él. Además Chen se la llevó a su casa destrozando el corazón de Musen. Por ello ahora Chen aparece para detener la boda pero sus madres lo echan de allí. Musen está dolido y cree que la boda falsa ha acabado pero Shinoan le dice que tienen que vivir juntos porque su madre todavía sospecha de ella. Musen acepta y los dos fingen que son muy felices pero cuando sus madres se marchan se apartan del otro como si no se hubieran duchado en semanas. Los dos amantes separan todas sus pertenencias parten la casa en dos y Musen le dice que no puede acercarse a él por la noche pero Shinoan le responde que no se emocione ya que solo la besó aquel día porque estaba borracha. A Musen parece no gustarle los peces pero Shinoan le dice que a su hermano gemelo si le gustan y Musen se da cuenta que lo conoce a la perfección. Por la noche Musen se asusta y Shinoan lo golpea sin querer y a la mañana siguiente Musen ha cambiado totalmente y le prepara el desayuno con una sonrisa. Musen le pide que le diga las cosas buenas de su hermano gemelo pero Shinoan preocupada le cura la herida de la frente y sus rostros acercan tanto que sus almas chocan. Más tarde Shinoan se encuentra al prometido de su madre y como está en contra de su matrimonio le rompe el móvil y forcejea con ella pero Shinoan logra escapar de él. Shinoan se dirige a la entrevista con Musen el cual se pone muy guapo pero su compañera le dice que Musen no quiere verla y Shinoan se marcha dolida. Shinoan grita en su casa por lo que Musen disfrazado de su hermano gemelo se preocupa por ella pero de pronto aparece el prometido de su madre el cual se enfrenta con Shinoan y cuando la va a golpear Musen lo detiene con fuerza y lo echa de la casa. Musen le cura la herida pero le ve otra herida en la rodilla y Shinoan le dice que se la hizo cuando visitó a su hermano y se cayó. Musen se siente fatal por haberle hecho daño y descubrimos que Musen era acosado en la escuela y Shinoan siempre le defendió lo que hizo que su amor por ella creciera. Después el jefe de Shinoan le echa la culpa por haber perdido la entrevista con Musen el cual siente un gran dolor en la barriga pero se tiene que hacer pasar por su hermano frente a su madre para que ella no se preocupe. Al llegar a su empresa Musen se encuentra a Shinoan borracha y esta le pide otra oportunidad pero Musen la rechaza. Sin embargo Musen la ve tan mal que la levanta en sus hombros y la lleva a su casa donde la cuida con mucho amor. Musen espera darle un beso pero Shinoan le coge la cara llorando por su mala suerte y Musen se queda sin ese beso eterno que le haría el hombre más feliz del mundo. Pero al día siguiente el guardaespaldas de Musen les ofrece una nueva entrevista pero esta vez se la hará Shinoan a sola si su compañera siente envidia de ella. Shinoan se encuentra con Musen pero la entrevista la hacen en una casa de los horrores y Shinoan se asusta continuamente acercándose a Musen el cual está encantado y cuando se encierran en un armario Shinoan llora de tristeza y Musen le dice que le encantaría abrazarla pero es incapaz de hacerlo. Musen la lleva a su casa pero Shinoan se extraña que Musen sepa donde están todas las cosas hasta que llega su madre y Musen se disfraza de su hermano gemelo y limpia la casa para que su madre no sospeche. Su madre está contenta pero Musen sabe que su madre está feliz porque piensa que es su hermano gemelo. Entonces descubrimos que su hermano Lu desapareció años atrás y esa fue la razón por la que su madre estuvo muy enferma. Musen ha estado actuando como su hermano para que su madre se recupere y desde entonces ha tenido una doble vida. Entonces Shinoan bebe demasiado alcohol y cuando va a confesar que su matrimonio es falso Musen se la lleva y su madre cree que se están besando pero Musen solo intenta taparle la boca. Shinoan lo agarra de la camiseta acercándola a su alma pero luego se siente tímida ante Musen y los dos ven películas juntos donde Shinoan le acaricia la mano y Musen siente una alegría eterna. A la mañana siguiente Musen está feliz de tenerla a su lado pero su madre aparece y se separan a toda velocidad. Después Shinoan tiene una cena de trabajo donde su jefe la emborracha y se intenta aprovechar de ella pero Musen aparece para detenerlo porque nadie hace daño a su amada Shinoan la cual la abraza asustada y Musen siente mucha ira. Shinoan no puede separarse de él ya que tiene miedo por lo que Musen la lleva a la cama para calmarla. La acaricia el rostro y le da un dulce beso para que lo recuerde siempre. Después le dicen que tome fotos a Musen pero les es imposible porque Musen no para de mirar los brillantes ojos de Shinoan la cual también está pensando en él pero de pronto aparece su exnovio Chen y le dice que quiere volver con ella. Musen se pone celoso y manda a su guardaespaldas para que lo eche de allí. Shinoan recibe una llamada de su madre y al llegar a su casa descubre a su prometido golpeándola. Shinoan la defiende y cuando la van a golpear a ella aparece Musen para salvarla y le da una gran caricia al hombre que se va de allí para siempre. Shinoan se le agradece y Musen le dice que la protegerá cuando ella lo necesite. Después Shinoan compra un juguete detector de mentiras y lo prueba con Musen preguntándole si le gusta a alguien y Musen para que no se enamore de su hermano le dice que solo ama a su madre. ¡No! 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 Sin embargo Musen planea confesarle sus sentimientos en una cita pero le dicen que el edificio de su empresa está ardiendo. Shinoan está enfadada pero al descubrir que Musen está herido en el hospital va corriendo hacia él pero Musen se cambia de ropa para que no lo descubra. Shinoan le dice que estaba preocupada por él pero sobre todo descubre que está enamorada del Musen arrogante por lo que en su casa ignora al otro Musen diciéndole que tiene mucho trabajo y él se siente triste. Su guardaespaldas le dice que tiene que confesarle la verdad pero Musen no quiere entristecerla. Shinoan va al trabajo de Musen pero este no sabe cómo actuar delante de ella. Shinoan quiere que la acompañe a comprar regalos y Musen por supuesto acepta sin embargo Musen está confundida porque no sabe cuál de los dos hermanos le gusta más y se escapa por la noche para pensar. Después va de compra donde Musen le dice que sabe que no está casada y Shinoan le pregunta cómo lo ha descubierto a lo que Musen miente diciendo que su hermano se lo dijo. Musen le pregunta si le gusta a su hermano y Shinoan para no confesarle sus sentimientos le dice que sí destrozando el alma de Musen. El cual va a visitar a su madre pero ella también solo piensa en su hermano por lo que Musen harto de ser despreciado por todos decide convertirse para siempre en su hermano bueno. Musen le va a entregar a Shinoan unas flores que tenía escondidas pero Shinoan se duerme. Musen aprovecha para decirle que la ama pero cuando se marcha descubrimos que Shinoan no estaba dormida. Shinoan visitan el trabajo a Musen pero este le dice que se va al extranjero y esta será la última vez que lo vea. Shinoan se marcha llena de pena y cuando llega a casa está el Musen bueno que celebra con ella su cumpleaños. Le toca música y Shinoan le dice que cuando está con él no se siente sola pero Musen se siente mal al no decirle su secreto. Hasta que Shinoan le da un abrazo y luego un beso eterno que acaricia cada parte de su corazón herido. Sin embargo Shinoan comienza a sospechar de que Musen en realidad no es quien dice ser por lo que Musen se pone muy nervioso y se corta el dedo. Shinoan le cura la herida pero descubre que tiene la marca del anillo que Musen siempre llevaba en su piel y Shinoan sospecha más todavía. Musen no puede aguantar más y siente culpabilidad hasta que Shinoan se quita casi toda la ropa. Lo seduce con sus piernas y se acerca a él pero en vez de besarle le muerde el cuello. Shinoan le dice que será más amable con él pero luego se reúne con el Musen arrogante y lo tira en la cama buscándole el mordisco que le hizo pero Musen consigue apartarse de ella. Su guardaespaldas los interrumpe pero cuando vuelven a casa Shinoan descubre a Mesun cambiando de personalidad. Shinoan está muy confundida por lo que echa Musen de su casa y descubrimos que el hermano de Musen no desapareció sino que en realidad murió tiempo atrás y es por eso que él ha estado viviendo una doble vida. Musen va a visitar su tumba pero descubre a su madre allí la cual dice que ya sabía que su hermano estaba muerto pero no le dijo nada porque al verlo disfrazado de él sentía que todavía estaba vivo. Mientras tanto Chen entra en la casa de Shinoan y le dice que la ama pero aparece Musen diciéndole que la necesita en su vida. Sin embargo Shinoan le pide que le dé el anillo y se marche para siempre de su vida pero su madre le dice que Shinoan es una chica maravillosa y no puede perderla. Por ello Musen va corriendo a por Shinoan a una reunión de antiguos estudiantes pero al llegar Shinoan ya no está. Un amigo le da la carta que lo cambió todo y Musen descubre que en la parte de atrás Shinoan le escribió que siempre lo amaría. Por ello Musen va por Shinoan y aunque Chen esté en medio Musen quiere volver a enamorarla. Musen le pide que se reúna con él más tarde y si no han confundida se encuentra Musen en el mismo kiosco donde pasaban tiempo cuando estaban enamorados. Y en ese mismo lugar Musen le dice que pensaba que nadie podía amarlo y por ello fingió ser su hermano. Pero Musen ahora quiere ser su verdadero yo para amarla toda la vida por lo que por fin se dan ese beso de amor eterno que enciende sus almas. Musen le pide matrimonio y los dos celebran su boda donde Musen le lee la carta en la que posó todo el amor de su corazón. Shinoan le pone el anillo y al darse el sí los dos se besan con amor para seguir sintiendo sus labios durante muchos años. Porque Musen tenía el corazón helado pero el caliente amor de Shinoan su abrasador amor le hizo volver a tener una vida a la que agarrarse con alegría. Porque algunas almas solo necesitan encontrarse para que sus labios se enciendan con la preciosa llama del amor que da sentido a nuestra querida vida. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para que estés avisado de todos los vídeos que subo. Y aquí te dejo muchos más resúmenes que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.